Cumbia Por las calles de Marbella Yo te vi Cartagenera Luciendo tu piel morena En tibias noches de luna Cuando te besa la brisa Yo siento Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera tu boca Como guayaba matura Cartagenera tu foco En mi recuerdo te cura Cartagenera morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera tu boca Como guayaba matura Cartagenera tu foco En mi recuerdo te cura Cartagenera morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera morena Por las calles de Marbella Por las calles de Marbella Yo te vi Cartagenera Luciendo tu piel morena En tibias noches de luna Cuando te besa la brisa Yo siento Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera tu boca Como guayaba matura Cartagenera tu foco En mi recuerdo te cura Cartagenera morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera morena ¡Gracias por ver eleron Gracias.